99 familias de la comunidad de Chacaraceca en la ciudad de León fueron beneficiadas con la entrega del bono productivo alimentario con el que las familias hoy en día mejorarán sus condiciones de vida y podrán tener una alimentación sana y segura. Esta semana el comandante Daniel Ortega a través del Ministerio de Economía Familiar va a entregar en 5 municipios del departamento de León. El día de hoy estamos entregando 99 bonos productivos a 99 familias de las comunidades de Chacaraceca y Goyena. Con este día estamos completando 400 bonos de los 800 que vamos a entregar este año en el municipio de León. Dándole gracias a Dios primeramente y después a nuestro gobierno, a nuestro vicepresidente, a nuestra primera dama, de que se acuerda de nosotros los pobres de los departamentos de León, ¿verdad? Porque yo creo que sin esta ayuda que nos da no podíamos salir adelante nosotros la gente pobre de nuestros alrededores de la ciudad de León. Esperemos que nuestras compañeras luchen y que no se la coman a gallina ni tampoco la vayan a hacer en la catamala cerda. Sino que salgamos adelante, luchemos porque en este gobierno que tenemos no vamos a tener otro. Para las familias es un gran beneficio recibir este bono de parte del buen gobierno sandinista, cuyo propósito es reproducir cada uno de estos animales que están recibiendo. Me siento muy alegre, muy contenta, gracias primeramente a Dios, después al comandante Daniel que nos está sacando adelante para producir más para alimento. Y que nos siga dando más. ¿Esto viene a ayudar a ustedes, a su familia? Sí, claro, a toda la familia. Para mí que ya estoy viejita que no aguanto trabajar. Y eso me ayuda bastante. Me gusta eso, todo lo que da Amanda a Cristo está bueno. Y todo pues le damos gracias a Dios porque nos da este bonito y con la ayuda de él. Porque sin la ayuda de él no fuimos nada. Y le damos gracias a Dios al gobierno porque él lo está apoyando en estas cosas nosotros. Las gallinitas que pongan, los chinchitos que se inventen, es lo que queremos para seguir adelante. En el departamento de León se continuará con esta entrega a más familias de otros municipios. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.